Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Henders Club, ahora aquí estamos con un capítulo más de Last of Us y hoy nos vamos de VENDETTA, la primera venganza de la 1.11.4, a ver qué tal se nos da porque han dicho que en esta versión han metido como 200 bases nuevas, a ver qué tal y bueno en pantalla os enseñaré lo que me han robado, no me han roto absolutamente nada, a ver lo voy a enseñar así por encima, yo no he visto nada que me hayan roto vale, no he visto absolutamente nada, por lo tanto no me han roto nada, pero nada de nada eso no sé si es bueno, malo o yo que sé, pero si me han robado todo lo que había que ir en fin, eso es lo que me llevo, las vintores no me las llevo porque últimamente no me estoy encontrando torretas que te juegas que en cuanto no la coja, me hace falta, seguro en fin, a ver, vamos a dejar esto por aquí, que no me fío, las chuelas de hierro no me llevo porque no tengo hierro, básicamente básicamente, básicamente, y gastar todo el hierro, no hacerme a chuelas de hierro, irme a farmear a la zona de ropre y gastar todos los tonquitos navideños ahí, antes de autorizar y bueno, vamos a ver, aquí está, se llama Max 123 bueno vamos para allá, a ver que tal se nos da vaya tela no sé si será un gran saqueo, una patata o yo que sé ya había visto que el último o el penúltimo fue un saqueo no salió muy bien porque no había gran cosa eso es la verdad pero bueno se hace lo que se puede son bases sí ey vale, esto no me gusta ¿por qué me ponen la moto tan, tan, tan fuera? bueno ya empezamos bien mira, pinches que me han robado porque me han robado pinchos muros de nivel 1 nivel 3 vale vamos a ver si se ve el vale esto me imagino que serán muros de nivel 1 me imagino todo nivel 3 nivel no, nivel 4 sí nivel 4 todo esto sea una sala de 2 por 3 de muros de nivel 4 esto me está indicando que aquí va a estar lo bueno aquí puede haber 2 y 2, 4, 5 y 6 cofres o baúles por aquí más de lo mismo por aquí escucha la radio y aquí más de lo mismo no tiene moto quiere decir que aquí no sé por qué en este sitio va a estar la moto y la verdad yo estoy muy lejos de la moto esto es la de esta opuesta que decir ¿no? madre megua sí madre megua bueno, voy a romper por aquí no sé por dónde lo suyo sería a ver tengo aquí la moto salgo yo aquí y sería romper por aquí mira, mismo por la puerta no, por un sitio más cercano yo creo que va a ser por aquí sí porque aquí por lo menos voy a coger el spring voy a ponérmelo ahora que me acuerdo spring vale correr meterme aquí e intentar llegar a las cosas es una base pequeña es que si voy a ir por ahí voy a ir por ahí primero es que si esto funcionara la casita del perro me podía abrir por aquí e ir a la casita del perro por aquí sí, por aquí más o menos por ahí meterme en la casita del perro torrear al grande ahí pero a ser tan pequeña no puedo entrar ya en la casita del perro voy a ir por aquí venga venga, vamos a ver venga, chacho vale vale he abierto todo esto de acuerdo mira ay, podría haber roto por aquí a lo mejor lo hago para torear a los zombies vale a lo mejor colocando un c4 por aquí por aquí se abre todo todo menos aquella sala que me imagino que es una sala entera de 2x3 de muros de nivel 4 estoy por romperlo aquí al lado de aquí porque por la puerta no sé que voy a encontrarme si un pasillo no un pasillo porque a lo mejor puede estar separado por pasillos vale aquí un pasillo así aquí tengo una habitación y aquí en esta parte otra habitación a lo que me refiero si rombo por aquí aquí vamos a ver eléjate niña vale he abierto por aquí pero yo hubiera subido un poquito más para arriba y le he roto esto vale o sea, me está diciendo que son compartimentos no me mola, eh no me mola no me mola vale no hay moto no hay moto ni tampoco he visto de momento lo que es lo de las armas para mejorar las armas eso me indica que va a estar aquí dentro aquí la moto por lo menos está aquí porque esto es una base de K-FIR es decir, base inicial de K-FIR que nos da pasa que han metido más muros y luego para arriba algo me dice a mí que iba a estar la moto sí bueno, vamos a romper esto vamos a romper esto 26 debe de venir ya hay he hecho de menos la casita del perro pero mucho vale puedo usar el otro C4 abrir esta puerta y abrir también esto de paso el otro C4 ¡hule! ¡Ostras! me acabo de dar cuenta ¡20 blancas! creo que es el primer saqueo que me encuentro 20 pinturas blancas saqueo, venganza en general el primero os lo prometo 3 de pliacas de aluminio y muchos cupones 150 cupones amarillos 150 amarillos eso equivale a cada uno son dos cofres en cada cofre encontramos una armadura entera militar o sea son dos y dos son cuatro cinco y seis cofres seis armaduras y doce armas de fuego doce armas de fuego el pegamento también me lo llevo y estas son armaduras básicas y un arma de fuego y una de melee no está mal no está mal no está mal y lo igual a aluminio vale voy a dejar cosas en la moto cuero te entero creo que voy a hacer ruido a lo mejor viene la segunda oleada ya y todo vale métete esto aquí la pintura vean que creo que sí ahí ya y de momento todo esto espera espera me da más miedo tener aquí la moto os lo prometo porque a lo mejor doy en una vez y me salgo fuera me da miedo me da miedo vale si lo hago bien revientaré este por la expansión y y la pared venga y para acá ya por si acaso vienen los zombies bueno me imagino que luego vendrá la tercera oleada después de esto y veremos a ver que se puede dejar morirme de amo y de sed no voy a curarme no voy a eso un ley un aventure 40 botiquines vale ole las pilas una armadura la voy a dejarla ahí las pinturas me las llevo esto también todo esto hacia abajo las botellas de agua me las dejo ahí para después meterlas en la moto por aquí hay algo uy he roto dos dos cofres cupones rojos carbón una de esto vale más cupones no voy a comer voy a morirme de amo y de sed o que me venga la horda y me mate la horda estoy ahora mismo en un dilema si, si voy a romperlo todo 64 71 tiene que estar a punta de venil si no ahora venga va como va la armadura bueno puedo dejarla por aquí tirada si quiero vamos a ver esto mira un roble cositas que me han roto por ahí vamos a ver tío deja de pegarme tío deja de pegarme porque eres mala gente porque eres mala gente no me pegue vale ya me estoy muriendo de amo y de sed pumba y ahora nos vamos si he dejado que me pegara para que me quitara vida y así morir más rápido venga es muerto de hambre no pues si lo hago bien creo que me llevaré muchas cosas lo hemos llevado ahora mismo 150 cupones amarillos 100 verdes tengo una pintura que coger luego la cogeremos la dejaremos en la moto no no está saliendo nada mal este saqueo y no me han roto ninguna pared no esta venganza mejor dicho no estoy sacando fuera porque si no perdemos tiempo nada mal eh y el primer saqueo consigo 20 pinturas blancas 20 pinturas blancas no me lo creo por fin algo de suerte eso es piensa tío guau y si hay bueno cojo un C4 más no creo que no me coge tengo que cambiar tengo que hacerme otro baúl sí porque los tengo ya petados de cosas que quiero no me fastidies que aquí tienen hachuelas de hierro no me fastidies yo pensando que no tenía eso es lo que pasa cuando no mides los cofres bien aquí coge todo sí creo que sí eso es lo que pasa cuando no mides bien los cofres en serio esto coge aquí seguro ahora me ha que he encontrado las chuelas de hierro y no me lo antes ni cuenta pensaba que ese cofre lo había mirado que guay jaja ay dios mío mi tuntunet a ver dejar pasar pues lo prometo pensaba que eh a mí me había todo los cofres y que no tenía nada ya ahí pues mira no voy a coger base 4 porque de repente el grande en la zona es muy difícil de de abrir digamos porque es una base pequeña tengo la caja ahí podría incluso coger a lo mejor dos c4 intentar torear al grande pero no 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 porque la base pequeña tenía que llegar a la zona donde está la caja abrirle esa pared y intentar abrir por otra parte no tenía que gastar por lo menos dos c4 más uno para abrir arriba y otro para abrir por otro lugar para intentar torear al grande o por lo menos gastar un c4 más y ya sabéis que a mí más de dos c4 no me gusta gastar no porque lo veo un gasto innecesario haces mucho ruido y a lo mejor no te puedes llevar prácticamente nada bueno vale 87 de ruido hace falta una cosita más y yo digo que ahí dentro en esa casita va a estar la moto y lo otro espérate yo tengo mi cuerpo mi cuerpo caribeño bonito y cariñoso vale cógete todo lo que puedas ahora mismo eso lo voy a dejar ahí ¡eh! se quedan los pantalones pero le he quitado la pechera vamos a ver no te salgas vamos a dejar la pintores esto esto porque no es mecamento los 40 ote y canacos sí ¿no? sí sí no no sí esto lo voy a equipar y puedo dejar por ejemplo esto aquí esto aquí esto acá las botellas en su sitio por favor que no las has dejado porque quieres cogerlas y llevártelas bueno no está nada mal una pintores nada mal nada mal mi cuerpo caribeño ahí está todo el día vale aquí aquí vi una armadura que como veis no es gran cosa pero bueno vamos a ver que hemos abierto por aquí aquí vi el rodre aquí tengo ¡uh! mira todo esto me va a venir de lujo que no esto no esto vamos a ver por aquí activas de hierro hierro vale quitamos eso me llevo estos pierros esto también las activas de hierro creo que me las voy a llevar lo que quieras que no son caritas de hacer son caritas de hacer aquí que tenemos más hierro ah una madura militar dañada me falta un cuarto me gustaría abrir esto porque puede tener cobre a ver esto que tiene aquí más madera voy a abrir uno de estos a ver me he visto el orden refinado vamos a intentar hacer una cosa o sea que las rebulinaciones tóxicas es lo que me va a fastidiar no si no viene esta deñe intentar doctorear por aquí un poquito el game de intentar romper cosas a ver ¿en cuánto ruido nos quedamos si rompo por ejemplo este que estamos alejado 95 vale vacío no, no, no a ver por aquí nada último vistazo voy a hacer un último vistazo aquí el hierro este me llama mucho la atención me llama mucho la atención este hierro sin hierro bueno estoy por dejarlas es que el hierro me viene bien también ya os he dicho me he quedado sin hierro y son las cholas de hierro pensaba que no las tenía me quedan dos tonterías ahí aquí no hay nada tengo que hacer una cosa vale, vamos a hacer una cosa tengo el sprint puesto voy a dejarlas ahí y si no hay nada por aquí que me interese nos piramos es que sí que voy a abrir la pared para intentar torear al gigante todo lo que pueda todo lo que se me permita lo que vaya tela esta para que quiero romper ahí estamos vale el ruidito ya vale, vamos a ver una cosa cogemos esta cambiamos esta por esta ya vienen los nervios vale, no igual ya tengo los nervios ya fuera de bien vacío no me peguen mala gente mira, se bugea había un bug déjame ver una cosa a ver si me sale había un bug que si yo me ponía por aquí vale el gen eso sería afuera ay, ay, ay madre megua vale, vale creo que no funciona no me has pegado vaya lagazo vale, vale, vale hola, ¿qué? ya no eres tan chulo ya no eres tan chulo vale vale, me salgo fuera que venga por esta parte vamos a ver lo que hay por ahí vacía vaya pasa que no puedo toquearlo mucho eh, que estoy aquí pégame no puedo eh, es tontería no, no a ver las ruminaciones esto sí que sí que podía matarlas que la liamos que la liamos a ver vamos a intentar la matarlas vale, vale que viene el grande que viene el grande que viene el grande venid para acá toma no, no, no vale, una afuera los otros se van con él no te vayas gorda asquerosa mira, mira es que es gorda asquerosa sí no, me voy a ir me voy a ir porque se me hace complicado se me está haciendo complicado al ser una base tan pequeñita vale al ser una base tan pequeñita es lo que hay vale, fuera a ver a ver, si son desarrollantes a lo mejor puedo torearlo un poquito más a ver que venga para acá yo voy a intentar entrar dentro a ver si me da tiempo me voy a gastar el sprint vamos a ver aquí no me pega vale, vale aquí yo vale, vale vale bueno pues me voy a ir me voy a ir te toreo te toreo vale, vale, vale si me voy a ir porque no no hay solución aquí voy a dejar eso ahí voy a coger las dos hachuelas de hierro que para un siguiente saqueo va a venir muy bien ya veis es que está en un pedo está en un pedo aquí está muy cerca a lo mejor podría intentar ya, ya 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 ya, ya vamos a intentar cuero bueno si me voy a intentar romper por aquí y es que esto está cerca ay que me venga a pegarme es mala gente a ver que viene venga para acá y vamos a ver lo que viene el otro aquí cuero más cuero bueno no está mal venga va tío que pesado que eres colega que colega más pesado aquí comida bueno me viene bien esa comida ahora mismo lo hago así y mira como vale voy a seguir por esta parte entramos otra vez cojo por lo menos una chola de hierro ya veis que es difícil es difícil torearlo porque la caja la tengo mal la he entrado por donde he entrado he entrado mal si a lo mejor voy a ir entrado por la no también tengo que romper con otro c4 y encima es una base pequeña hacer una base tan pequeña es complicado es complicado es complicado la verdad vale a ver tiro eso y que tiro va me llevo una chola de hierro y ya está no lo tengo que le den amor se acabó ya está no ahorro más el vídeo cogemos la chola de hierro y nos pidamos que queréis que no la chola de hierro gasta madera también es de madera también es de pino quedamos hierro cinta aislante son materiales básicos que se pueden conseguir fácilmente pero gasta gasta mucho vale me llevo esa chola de hierro ah hasta luego jaja pringado jejeje ay la risa tonta sí pero bueno nos hemos llevado un buen loot un buen loot para ser una venganza no está tan nada mal lo de la moto por un lado joder todos los eventos ahora bueno más 123 muchas gracias por saquearme yo me he vengado y me he llevado todas tus cosas valiosas pero ya veis me he llevado un montón de madera que me hace mucha falta hierro que me he quedado sin hierro es un poquito viene bien rope game con los queaditos pecas de hierro luego son 150 cupones amarillos 100 verdes ahhh miércoles me cachis en todo lo que se menea me he olvidado de coger los cupones rojos y dentro de ese cup ese ese que había cosas ahhh me he olvidado eso pero bueno no me quejo creo que no había ninguna arma creo que es lo importante que me lo he llevado de ese cofre que era mucho cobre que había ahí y demás cosas pero es un plan no como Darth Vader si Darth Vader en el episodio 3 en fin veis dejarlo por aquí no os dejáis hacer el tonto y ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle un like suscribiros y comentar y nada más que deciros que un saludo son buenos felices y ¡Adiós!